Ya sé que te puede gustar, y te hago un poco de movilidad No tienes nombre ni pasado, nunca te hubiéramos cazado Ya ves, todo puede fallar, ahora ya todos saben lo que hay Dicen que vives enterrado, como un viejo abandonado No tienes que escuchar, es un tritán, sabes que me va a llegar Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Eras uno más de la otra, pero tuviste que joderlo todo Ya está, ahora toca saltar, tus cuentas con mi banda y él está Nadie se puso de tu lado, solo tu mierda de abogado No tienes que escuchar, sin gritar, sabes que me va a llegar Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Por las noches ella soñará, que los lobos llaman a tu puerta Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Pero tuviste que joderlo todo Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo